hola soy lorenzo y esto es atareado con linux episodio número 479 hoy te voy a hablar de una de las primeras aplicaciones que implementé para el escritorio linux hoy te voy a hablar sobre my weather indicator my weather indicator como te acabo de decir son es una de esas primeras aplicaciones que hice para el escritorio linux junto con touchpad indicator no sé decirte cuál de las dos fue primero pero prácticamente pueden estar las dos mano a mano y porque te voy a hablar de my weather indicator bueno pues te voy a hablar de my weather indicator básicamente porque en este último fin de semana he lanzado una nueva versión una nueva versión que ojo no te no te emociones que no añade ninguna característica nueva sino que simplemente he limpiado el código lo he arreglado lo he mejorado y lo he dejado disponible para ubuntu 23 22 22 10 23 04 y sucesivas así que pues de eso te voy a hablar de my weather indicator y un poquito de historia y un poquito de cosas así que nada más voy directo al turrón voy a contarte exactamente eso voy a hablarte sobre my weather indicator pero lo primero y más importante es que es eso de my weather indicator de qué me estás hablando bueno pues como te decía inicialmente my weather indicator es una aplicación que desarrollé hace pues como 10 o 12 años para el escritorio de ubuntu básicamente para ubuntu nom o sea ubuntu con el escritorio por defecto que en ese caso era nom y era nom 20 luego la tuve también disponible para unity y posteriormente bueno pues ya ha estado funcionando en otros entornos de escritorio más o menos sin problema y más o menos sin problema por lo que te contaré más adelante pero qué es my weather indicator bueno pues como te puedes hacer una idea my weather indicator no es ni más ni menos que un indicador del tiempo un indicador que lo que hace es mostrarte un pequeño icono en el área de notificaciones donde al hacer clic sobre él te muestra bueno sin hacerle clic sobre él te va a mostrar un icono con la con el estado meteorológico es decir si está nublado pues te va a poner una nubecita y además te va a mostrar te va a mostrar un texto con la temperatura que hace el texto con la temperatura no aparece en todos los entornos de escritorio porque para esto la librería que existe o mejor dicho el entorno de escritorio tiene que implementar esto pero lo que es el icono sí que aparece en todos los entornos de escritorio así que por ahí vamos bien bueno aparte de esto qué es lo que te muestra my weather indicator bueno cuando le haces clic sobre el icono lo que te va a hacer es mostrarte o sacarte un menú desplegable donde te dice pues distinta información por la temperatura la humedad relativa la velocidad del viento la dirección del viento el punto de rocío qué más cosas te muestra la temperatura máxima la temperatura mínima la precipitación te muestra toda esa información que ya ves que te muestra muchísima información estaba es bastante completa luego aparte de esto que tiene varios botones o tiene varios menús que te lanzan ventanas uno de los menús que te lanza ventanas es uno para mostrarte las fases lunares te dice la fase lunar en el día en el que te encuentras más la fase lunar para los distintos días del mes incluso puedes avanzar al mes anterior al mes siguiente o el año anterior o año siguiente y te muestra la fase lunar pues de ese mes de ese año en fin toda esa información que tú necesitas sobre todo si eres un hombre lobo si eres un hombre lobo que necesitas saber cuándo tienes que convertirte el lobo cuando sale la luna llena pues ahí es necesario tener esta aplicación funcionando otra otro cuadro de diálogo que te aparece es la previsión meteorológica para los próximos cinco días lo que te hace pues igualmente te muestra un cuadro de una ventana donde te muestra los distintos días el día de hoy y los cuatro días sucesivos con la temperatura la previsión de la temperatura máxima mínima el estado del tiempo a qué hora sale el sol a qué hora se pone la duración del día si va a llover si no va a llover cuánto va a llover toda esa información a lo largo de todo el día y luego la última de las ventanas lo que te va a mostrar es básicamente información relativa a las próximas horas donde te va a mostrar la evolución hora ahora en forma de gráfico de la temperatura la humedad y creo recordar que era la presión creo o la velocidad del viento no me acuerdo total que le echas una mirada y lo ves aparte esto tiene dos características o una característica fundamental y es que es una aplicación que te permite mostrar la información meteorológica de hasta dos ubicaciones distintas de forma simultánea es decir cuando se inicia la aplicación si no has seleccionado ninguna ubicación lo que te va a decir es que le digan la ubicación porque si no no te puede hacer la previsión meteorológica de ningún sitio eso vamos blanco y en botella tú le dices la ubicación y él te va a decir pues de dónde te dice toda la información y te salga un icono pero puedes decirle una segunda ubicación puedes decirle una segunda ubicación y de la misma manera te va a dar información relativa a esa nueva ubicación y pues toda la información meteorológica correspondiente de manera que si tienes dos ubicaciones te va a mostrar dos iconos en el área de notificación y si has seleccionado que te muestra la temperatura y tu entorno de escritorio es compatible te va a mostrar la temperatura y el icono te va a mostrar las dos cositas así que muy interesante te permite de una manera sencilla tanto por búsqueda por el nombre de la ubicación es decir si vives en valencia puedes introducir valencia le dices que la busque y él te va a seleccionar valencia como punto de información de la meteorología y si le dices que quieres otra ubicación pues también pero también te muestra un mapa donde puedes seleccionar exactamente la ubicación que quieres tú le pones en la ubicación y él te dice la ciudad más próxima de la que te va a dar información meteorológica y esto es básicamente my weather indicator esta aplicación como te decía la desarrollé hace pues como 10 o 12 años y te estarás preguntando y por qué desarrollaste esto que no existía pues no no existía bueno mejor dicho sí que existía existían otras aplicaciones pero en esos años lo que sucedió es que muchas de las aplicaciones que existían se basaban en google se basaban en la información meteorológica que proporcionaba google hasta que google decidió dejar de proporcionarla y ahora habrá quien diga hombre como siempre porque google es lo peor google nos da y luego nos lo quita bueno es que es así él está dando un servicio gratuito en este caso y bueno pues te lo ha quitado pero no solamente fue google también fue yahoo también fue fueron varios proveedores de servicios meteorológicos los que en un momento determinado dieron servicio y luego dejaron de darlo y no solamente servicios como google que era completamente gratuito con la correspondencia correspondiente trascendencia que esto conlleva ya sabes sino que hubo otros proveedores de servicio que eran de pago y que en un momento determinado pues dejaron de darlo porque porque no era no les daba suficiente ingresos como para mantener el servicio y no solamente esto también tenía otro problema importante y es que muchos de los proveedores de servicio lo que sucedía es que en un momento determinado cambiaban la información que te daban claro tú estabas cogiendo los datos pero no le estabas diciendo oye te estoy cogiendo estos datos la próxima vez que los cambian me avisas no tú no les decías nada los cogías ellos cambiaban la información y de repente pues tu aplicación dejaba de funcionar y era un poco locura en ese impas pues había una aplicación que estaba funcionando que utilizábamos todos pero con el cambio de google con el cambio del que google dejó de dar información esta aplicación dejó de funcionar y en ese momento decidí yo actualizar decidí yo crear my weather indicator y de ahí lo de my way my weather indicator de que era mi indicador del tiempo my weather indicator pues inicialmente como te google porque en aquel momento funcionaba lo que simplemente habían cambiado la api y no se podía utilizar exactamente de la misma manera que antes y fui actualizándola conforme google iba actualizando la el api conforme google iba dándote distinta información de la información adicional yo iba actualizando hasta que en un momento determinado aquello se había complicado bastante en el sentido de que parecía que o ya se oía que iba a dejar de dar servicio en ese momento decidí plantearme en no solamente dar servicio de google sino de servicio de varios proveedores y tú dirás por qué bueno pues porque si en un momento determinado google deja el servicio tú simplemente desde la aplicación dices ahora voy a seleccionar este otro servicio y ya está todo problema resuelto inicialmente esto es lo que primero de los problemas es las comparativas porque tú seleccionabas google y seleccionabas yahoo y los valores que te daba google no tenían nada que ver con los que proporcionaba yahoo luego estaba el tema de las llamadas que cada uno de los proveedores las tenía restringidas de una manera distinta luego los datos que cada proveedor los daba de una manera distinta así que tuve que hacer una interfaz para relacionarme con las distintas apis de google de yahoo de en fin de los distintos proveedores de servicio y aquello era un poco locura en este momento fue cuando surgió open weather map o por lo menos cuando yo tuve conocimiento de open weather map open weather map es un servicio de meteorología que te da información pues eso meteorológica y que en los primeros años era completamente gratuita y en ese momento fue cuando yo empecé a utilizarla era una api que era completamente estable con lo cual yo pude aprovecharlo al máximo y no tuve ningún problema y la incorporé a los servicios que ya tenía bueno realmente no le incorporé a los servicios sino que algunos de los servicios que tenía como puede ser por ejemplo google dejó de dar servicio con lo cual esta la reemplazó y añadí algunos servicios más con la intención en ese momento de pues básicamente de como te decía si alguno de los servicios deja de funcionar puedes seleccionar fácilmente el otro esto tampoco fue así porque al final lo que me encontré es con que tenía que mantener no solamente open weather map sino que tenía que mantener los otros servicios que de vez en cuando pues alguno cambiaba la api o dejaba de funcionar o dejaba de dar los datos de la misma manera aquello era un infierno así que en un momento determinado decidí bloquear los otros servicios de manera que tú podías entrar pero no podías seleccionarlos esto también me llevó sus problemas porque claro la gente decía oye que no puedo seleccionarlo y yo digo ya es que no se puede un infierno un infierno luego había otro problema relacionado con la posibilidad de elegir dos ubicaciones y era como las elegías y no solamente esto sino como le trasladaba la ubicación al proveedor del servicio de meteorología en el caso de open weather map los proveedores de servicio de meteorología iban quiere decir las ciudades iban identificadas con un número pero yahoo las identificado de otra manera google de otra manera así que la forma estándar para identificarlas fue con longitud y latitud y esto es como lo hice esto como ya te puedes imaginar lleva asociado otro problema cómo convertir una ciudad en longitud y latitud y cómo convertir una latitud y longitud en una ciudad esto pues me llevó a utilizar diferentes proveedores que me permitían convertir de unas cosas a otras y de otras cosas a una estos proveedores igualmente fueron cambiando y fueran actualizándose y algunos de los servicios funcionaban y otros dejaban de funcionar o sea que tenía que pelearme no solamente con con los proveedores de servicios de meteorología sino también con los de geolocalización un verdadero infierno todo esto y te puedes hacer una idea que era completamente altruista no había nada quiere decir que yo siempre he desarrollado esto por el simple hecho de tener yo la aplicación y que cualquiera otro la pueda utilizar llegados a este punto los desarrolladores de open weather map decidieron pues limitar el número de llamadas lo cual es completamente lógico a ver tú estás dando un servicio ese servicio tiene que cobrar porque si no no se puede mantener así que pusieron un límite de llamadas como por aquel entonces my weather indicator lo estaba utilizando mucha gente enseguida superamos las llamadas y que te puedes hacer una idea pues que dejo de funcionar tuve que hablar con la gente de open weather map nos ampliaron el rango de llamadas pero aún así fue insuficiente y en ese momento inicié una campaña para recaudar fondos para poder mantenerlo en la gente de open weather map llegamos a un acuerdo muy conveniente aproximadamente 10 euros aproximadamente no 10 dólares el mes por esos servicios y durante el primer año incluso el segundo año pues con lo que se recaudaba se mantenía pero posteriormente ya no recaudé más y seguí manteniendo yo este servicio hasta el día de hoy que he decidido dejar de mantenerlo y para dejar de mantenerlo he buscado otro proveedor de servicio que me lo dé gratis que me dé esta información gratis que la información no es de tanta calidad ya te lo puedes imaginar que bueno las cosas son así no puedo mantener un servicio para todo el mundo y de forma gratuita así que bueno pues he decidido hacer este cambio y por eso viene este episodio del podcast porque básicamente durante estos últimos 4 o 5 días durante esta última semana lo que he hecho ha sido cambiar todo lo que tenía de My Weather Indicator con los distintos servicios de meteorología con los distintos servicios de geolocalización a un nuevo servicio de meteorología y a unos nuevos servicios de geolocalización no solamente esto sino que he aprovechado para actualizar la aplicación porque en los últimos creo que en el último año en los últimos dos años la he actualizado muy poco y esto tenía un problema que ya me habéis transmitido alguno y es que en la última versión de Ubuntu no se puede instalar por una incompatibilidad con librerías esto ya te puedes hacer una idea de todo el follón que hay aquí claro desde el punto de vista del usuario desde el punto de vista del usuario final esto es maravilloso Linux es la maravilla más maravillosa que te puedes echar a la cara puedes elegir la distribución con la que quieres trabajar y puedes elegir perfectamente el entorno de escritorio que quieres utilizar incluso puedes elegir una distribución y un entorno de escritorio ¿qué es lo que sucede? pues que para los desarrolladores esto es un infierno esto es un infierno porque tienes una gran variedad de distribuciones con una gran variedad de sistemas de pacatería con además para multiplicarlo todo una gran variedad de entornos de escritorio es decir te tienes que plear con una paquetería con un entorno de escritorio y con una distribución no todo funciona de la misma manera en todos los entornos de escritorio no todo funciona de la misma manera en todas las distribuciones y no todo funciona de la misma manera con las paqueterías el tema de las paqueterías no lo voy a tocar porque yo solamente estoy distribuyendo en formato dev es decir si eres utilizas algún repositorio perdón si utilizas alguna derivada de Ubuntu o de Debian no vas a tener ningún problema porque la vas a poder instalar sin ningún problema si utilizas cualquier otra distribución que no utilice paquetes dev pues por ahora no ya veremos más adelante si consigo meterlo en AppImage que yo creo que va por ahí los tiros pero bueno dicho esto ya te puedes hacer una idea todo el follón pero además a esto le vamos a añadir otra cosa y es que como bien sabes como te he contado hace algunos episodios del podcast hace bastantes ya cambié de Ubuntu a Manjaro hace un par de años ¿por qué? pues por las circunstancias por lo que te conté en aquel episodio del podcast básicamente porque quería mantener mi entorno de escritorio mantener mi distribución actualizándose y sobre todo poder tirar de los repositorios a UR que era básicamente una de las características que quería esto ahora ya no tiene tanta gracia o no tiene para mí tanto como te diría tanto sex appeal por decirlo de alguna manera porque siempre puedo tirar de cargo que es dado que actualmente estoy utilizando cargo bueno que estoy utilizando RAS para desarrollar pero bueno en fin que me voy de las ramas la cuestión es que el problema en el que me encontraba esta última semana al querer actualizar ahora Ubuntu era o sea al querer actualizar el paquete a la última versión de Ubuntu es ¿y cómo lo hago? un problema mundano un problema del primer mundo así de claro y es que claro ¿cómo puedo subir mis paquetes? ¿cómo primero cómo puedo crear los paquetes y luego cómo puedo subirlos a mi repositorio a mi repositorio a mi PPA que es en Ubuntu ¿cómo lo hago? si estoy en Manjaro hasta que en un momento de lucidez caí ¿por qué me tengo que preocupar? si tengo Docker bueno en este caso tengo Podman lo puedo hacer con Podman puedo crearme un contenedor y en ese contenedor meter todas las herramientas que necesito y simplemente lo empaqueto y lo subo y efectivamente eso es lo que he hecho todos los problemas se han resuelto de una manera relativamente sencilla sigue el problema de que todavía no están los repositorios a Ur ya veremos cómo me las apaño para conseguir llevar esto también a los repositorios a Ur pero bueno con esto yo creo que hemos avanzado bastante ha sido una perea bastante larga porque como te puedes hacer una idea le he dado una revisión prácticamente a todo el código no a todo a todo pero a mucha parte del código sí es código que bueno lo que llaman por ahí código legacy código que viene inicialmente de la versión 2.7 de Python luego la actualice a la 3 a la 3.10 bueno ahora estará en la 3.10 o una cosa así lo he ido actualizando todo he ido cambiando librerías las librerías que antes no funcionaban porque se habían quedado obsoletas en Ubuntu las he quitado he actualizado otras librerías he estado tirando más de internet para poder actualizar toda la información en fin he dado una buena vuelta a la cosa en un momento determinado y esto creo que te lo conté en un episodio del podcast estuve bajando la posibilidad de en lugar de utilizar un contenedor subir los paquetes subirlos directamente desde un VPS pero al final ¿para qué? si puedo levantar un contenedor y ha sido tan sencillo como esto o no tan sencillo porque para subir los paquetes tienes que firmarlos tienes que firmarlos digitalmente con una clave GPG ¿y cómo firmas con una clave GPG? si no tienes exactamente esa clave GPG disponible en el contenedor bueno pues para eso sirve hacer un bind de los directorios he hecho un bind del directorio donde se encuentran las claves GPG lo he firmado y luego lo he subido ya está así de sencillo ha sido bastante interesante la verdad es que esto me queda la parte de meterlo en un CICD o sea meterlo directamente en GitHub y de manera que cuando suba una nueva versión se autogenere y se suban los repositorios o sea se suban los paquetes los paquetes de bueno se suba al repositorio al PPA para que lo puedas instalar directamente sin mi intervención sin ninguna intervención por mi parte esto sería fantástico y en eso ando pero bueno por ahora lo más importante era actualizar My Weather Indicator como te digo si vas a utilizar My Weather Indicator lo más importante para mí en plan egoísmo es que me des feedback que me digas si te está funcionando si has tenido un problema si no has tenido primero si te está funcionando es decir oye estoy trabajando con Ubuntu 22.04 estoy trabajando con Linux Mint 20 bueno no sé cómo funcionan las versiones de Linux Mint estoy funcionando con Debian no sé qué la aplicación funciona la aplicación me está dando un error de esto la aplicación no me actualiza la feedback necesito feedback para poder actualizarla ahora que lo tengo muy de la mano las próximas actualizaciones van a ser bastante frecuentes más que nada para ir limando todos estos problemillas ¿qué más cosas interesantes te quería contar yo? bueno está el tema del feedback ya está disponible para todas las versiones creo que era desde Senial hasta la siguiente la de a ver la que estamos ahora es Titi Yami pues la siguiente no sé cuál es la siguiente ah la de Labster la de Lunar Labster exactamente pues esa también está disponible con lo cual puedes probarla en cualquier versión y me dices me dices la experiencia que tienes si te gusta si no te gusta si te gustaría que añadiera cualquier cosa si no te gusta nada o o lo que opinas y nada más esto es un poco lo que quería contarte ya has visto que he pasado una bonita semana haciendo todas estas actualizaciones me ha llevado bastante dolor de cabeza y pero ha sido muy interesante ya te digo esto de poder unir diferentes aspectos diferentes tecnologías para poder llevar tu tus intenciones a un punto concreto es algo brutal en un momento determinado imagínate que yo empecé a desarrollar para Linux o sea para el entorno de escritorio de Linux para en concreto esta aplicación y en aquel momento no conocía en absoluto ni Docker ni Podman no sé si existían pero es que no conocían nada de todas esas tecnologías y hoy por hoy hoy me han dado la posibilidad de hacer algo que antes no hubiera no se me hubiera ocurrido ni de la forma más remota así que esto es una de las grandes ventajas de la tecnología y de estar un poco al día al día de estar un poco al tanto de todo lo que hay de todas las posibilidades que tienes y de todas las cosas que se pueden hacer y nada más que ya te he dado bastante la paliza ya te he contado sobre la aplicación así que si la instalas recuerda decírmelo recordarte que este es un podcast de la red de podcast de la fantástica y maravillosa red de podcast de sospechosos habituales donde puedes encontrar maravillosos y fantásticos podcasts puedes suscribirte a la red de podcast de sospechosos habituales en fitpress.me barra sospechosos habituales y por último y como te digo siempre recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con Linux y en este caso con My Weather Indicator mejor que mejor un saludo y nos escuchamos el próximo jueves hasta luego ¡Suscríbete al canal!